Quédate con nosotros, forastero, quédate, que ya está anocheciendo y la luz se apaga en tu ron. Es mejor recogerse y protegerse, se hace tarde, es mejor esconderse. Quédate con nosotros, quédate con nosotros, caminante, quédate. Así podrás dar alivio a tus cansados pies, repondrás tus fuerzas siempre. Quédate, siéntate, síguenos contando que tu voz nos hace bien. Quédate con nosotros, por favor, quédate. Quédate, que hay algo en ti que nos hace revivir. Comparte nuestra mesa, contagianos tu fe, muéstranos la esperanza que te hace sonreír. Quédate con nosotros, quédate, porque eres el camino que nos lleva hacia adelante. No dejes jamás que el temor nos acobarde, bendice nuestra vida como este pan que nos repartes. No dejes jamás que el temor nos acobarde, bendice nuestra vida como este pan que repartes. No dejes jamás que el temor nos acobarde.